¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí un nuevo día más con Bad Enkaitos Lo que digo al principio de todos los vídeos y demás Pero esta vez tengo que enseñarlo porque ha pasado demasiado tiempo Han pasado 9 meses, pone aquí, 9 meses desde, de hecho 9 meses y 11 días me parece Porque estamos al día 16, 16 viernes, 16 de agosto Han pasado, bueno y aquí este vídeo fue subido el 10 de noviembre de 2023 Estamos en 2024 Bueno no podía ser de otra forma, no iba a subir este vídeo antes que, no soy viajero del tiempo Entonces, bueno, las cosas siempre han pasado muchas cosas De hecho no estoy ni siquiera en la misma casa Veréis que el sonido quizá es un poco peor a anteriores vídeos Porque ya no tengo las paredes recubiertas de aislante acústico y demás La iluminación es diferente Si comparáis el vídeo que os voy a enseñar Porque hay que poner un poco contexto Aunque para la gente que lo vea seguido pues no hay ningún contexto Pero bueno Veréis como está, yo creo, mucho mejor en este Pero bueno ¿Por qué pongo esto? Aparte para enseñar lo de los 9 meses Es porque en este vídeo dije que iba a grabar la torre de Zosma entera Simplemente que iba a cortar el capítulo por donde lo dejé Y que iba a continuar grabando ese mismo día Y hacer la torre de Zosma entera Porque es una zona que va a ser importante El final de la torre de Zosma Es lo último que yo recuerdo haber hecho en el juego Y yo creo que después de eso Tiene que llegar como una especie de fase final o algo No lo sé porque no me acuerdo Pero precisamente por eso El caso es que sí que sé lo que pasa Al final de la torre de Zosma O más que saberlo me suena lo que pasa Y sé que es importante Mini spoiler Por cierto, se ve lo del volumen Porque tengo que quitar No sé por qué me lo pilla ahí abajo de la esquina inferior derecha Pero es que si no Suena la intro porque tengo el juego puesto Así que A ver Vamos a quitarlo y luego lo abro Entonces Mirad la comparación entre la cam Ahora se me ve muy luminoso Y ahí está Hostias Que pues Como tengo los controles Que también controlan En este Aquí estaba más oscurito Más No sé Me gustaba más de hecho la cama ahí Entonces Yo quería poner una cosa De parte del final Creo Porque lo estaba Este Este vídeo Lo iba a hacer ayer A ver que se me ponga Lo iba a hacer ayer Y al final no pude hacerlo ayer Entonces No me acuerdo exactamente Que quería mostrar Pero bueno Como esta serie va sin cortes Supongo que no editaré todo esto Quería enseñar algo después del final De hecho Al principio Me ha Venido muy bien este capítulo Porque al principio Hago un recopilatorio De todo lo que estaba pasando En Estamos Debajo de las nubes ponzoñosas Y demás Buscando al Crumbly Que es el líder de Algorath Joder El resumen que hice al principio Este capítulo es muy bueno Y tenemos que subir a la torre de Zosma Porque El Crumbly Va a hacer un trato Con el Dios Oscuro Malpersio Y le va a dar la espada Una de las espadas De O sea Uno de los tres ítems Con los que Los antiguos hijos De la tierra Lo derrotaron Y demás Le ha robado De De su santuario Y se la va a llevar O sea Los otros serán El espejo Este del océano Que lo rompimos Y el colgante Y el colgante de seda Que también está roto O sea Que Nos vamos quedando sin armas Para combatir a Malpersio Pero eso Creo que lo que quería enseñar Era simplemente Veremos a ver si hay alguna planta Para guardar Y lo haremos en dos Vamos a empujar esto Vale Aquí la cagué Ahora Vale He visto una amarilla Vale Era simplemente eso Que La cagué aquí Con el puzzle Y dije Mira Lo vamos a hacer en O sea Voy a cortar el capítulo aquí Porque llevo cuarenta y pico minutos Y lo vamos a continuar Pues para el que Estuviera esperando la continuación No la grabé directamente Era eso lo que quería explicarme Acabo de acordar Sorris por extenderme Pero bueno Hace muchísimo Que no grabamos esto No continué el capítulo ese día Porque me tuve que ir Lo que hice es Hacer un save state Ese save state Ya no funcionaba Así que Se me ha olvidado precargarlo Porque he tenido que Tampoco avancé mucho este día No sé en que me tiré cuarenta y un minutos Porque no avancé en nada Así que Ya sabes que a mi no me gusta Recurrir a este tipo de cosas Pero es que ese día Me tenía que ir Justo cuando fui a grabar la segunda parte Me tenía que ir Y al actualizar A Dolphin Varias veces En todo este tiempo Pues ya Los save states No funcionaban Así que he tenido que Rejugar la zona Y debería Ahora Funcionar Porque le voy a dar Aquí No Eh Sorry No quiero hacer Ningún corte Así que No voy a tardar Mucho Tampoco En hacer Boom Exactamente Ya está la zona Rejugada Era simplemente Un combate Y todo lo del principio Lo que pasa es que Como hablo mucho Pues supongo que Se está yendo la luz del sol No sé yo si Se me va a seguir viendo con la cam Y eso que le subió el brillo Un huevo A ver Un segundito Que tengo las pantallas Aquí puestas muy raras Para que se pueda hacer esto Y no tengo sonido Ah Ok Por eso tenía lo del Lo del volumen Que lo corté Para que Se me escuchara Ahora Vale Eh Listo entonces Entonces Aquí estamos A nueve meses Prácticamente y medio Después Ah Combate en Kaito O sea Ya lo he echado en el menudo Así que Este es el puzzle Que jodí Porque tenía que empujar Primero la de arriba Si no recuerdo mal Y luego Las de abajo Y hay una conchita Vamos a pelear contra la conchita Que hace mucho que Que no juego a esto Tengo un montón de reflejo En la pantalla Y no veo nada tío Lo veo mejor Mirando a lo bies Que mirando a la pantalla Pero bueno Conchita ven aquí Que no quiero luego problemas Ven aquí conchita Cómeme Eso es Ah Get ready to meet your maker Mi pronunciación de inglés Es una mierda Este era resistente A agua Creo que 20% a todo En realidad Y pegaba con agua Con No tengo más aises Ah lo vamos a dejar así Pegaba con agua Con viento Y con luz Creo Bueno ahora lo he pegado yo Pero bueno Que resiste todos los elementos 20% Al menos se se recuerdo Puse a Misuti Porque en el último capítulo Dije que Tenía a Kibari Para hacer más daño Pero en realidad El mazo de Kibari Está muy desactualizado Y no me parecía Que estuviera O sea A mi sitio A mi sitio lo tengo con Hostia Lo tengo muy alto Sorry gente Estoy intentando gritar Pero es que No oigo nada A ver Lo tengo super alto Sorry por tanto corte Hoy es un capítulo especial Porque estoy volviendo Después de mucho tiempo Así que permitidme Todas las licencias Pero no No voy a hacer cortes Esta serie va sin cortes Ahora se ve diferente La puta que Vale da igual Diferencia de iluminación Es que ahora ilumino Con la luz del sol Porque si no me da la luz del sol Me muero Literalmente Así que Eso Bueno era una conchita Nada más La matamos Y no sé de qué estaba hablando Ah sí De lo de Misuti Misuti lo tengo con Con las curas Y dije Voy a poner a Kibari Para hacer más daño Y cuando lleguen los bosses Y necesite las curas Se pondría a Misuti ¿No? Pero es que con Kibari No estaba haciendo más daño Así que he vuelto a poner A Misuti ¿Vas a empujar? Si me deja Debería dejármelo Sí Vale empujamos la de arriba Y es importante Empujar primero la de arriba Porque si empujamos la de abajo Luego no tenemos escalón Para empujar la de arriba Ah Y no podemos Entonces Ah Ah la otra vez Creo que la cagué Haciendo eso Y Uh espera No 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 Hay que empujar Esta al fondo No No estaba muy atento No sé por qué Hay que empujar esta ahora Al fondo Me estaba preguntando Digo No la cagareis Si empujo la de abajo Pero claro Hay que empujar esta primero Si no no tenemos escalón Para hacernos Entonces sacamos el otro escalón Y ahora para sacar el último escalón Es un puzzle muy sencillito Tenemos que empujar Esta de aquí Y ya está 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 Así que Supongo que tendremos acceso A otra Plataforma azul Para pillar algún ítem o algo Y tendremos acceso Por lo que nos decía el señor de abajo Porque hablé con él otra vez La torre Zosma tiene 5 pisos O sea, si este es el segundo piso Pues iremos al tercero Y nos quedarán dos niveles de puzzles más Y no he visto ninguna Igual con el reflejo de la pantalla Estoy bajando porque No hay ninguna plataforma azul en la pared Estoy perdiendo mucho tiempo ya Del capítulo Pero es que para hacer esto Como la... Ya os he dicho que una de las excusas Bueno, no os he dicho todas las excusas Una de las excusas es que he cambiado de casa Y demás Mudanzas y demás Luego por un tiempo solo he podido hacer StarCraft 2 Tanto en Youtube como en Twitch Y básicamente he dejado de lado Todo el Variety Llevo estos 10 meses Llevo sin hacer Variety Prácticamente salvo algún día muy contado Que he hecho, por ejemplo, el Dungeon Board Y demás Lo principal fue eso La mudanza Pero la mudanza no justifica los 10 meses Ha habido más cositas El caso es que No he podido, es lo que hay Ahora tampoco es que pueda mucho Volver al Variety Porque La configuración de esta habitación es diferente Y me ha costado mucho Poder poner la Khan Poder poner el Churoma y demás Pero Estamos haciendo lo máximo posible Para volver con el Variety A esta hora también Porque también hay curro También hay trabajo Hay horarios y demás Y no tengo tanto tiempo libre como antes Casi le tiro la buena fortuna Porque me acuerdo que este sello Iba cambiando entre buena fortuna y mala fortuna Casi se la tiro Pero Bueno, así es suficiente para matarlos también Eso Yo debería estar haciendo stream Porque estoy en mis horas de stream Ya no tengo tanto tiempo para grabar y hacer stream a la vez A Junsal muera 970 de curación Ostias Vamos a meter eso directamente en el mazo D No sé si en el de Misuti Porque quería meter también alguna de otra curación También en los otros mazos Así que Igual le quito a Sela Alguna tromba de nivel 5 pudiente Se la doy a Misuti O más que eso Alguna tromba de nivel 3 o nivel 4 Que ya no le haga tanta falta ¿Sabes? Anticaspa Justo me estoy echando ya uno Que me está yendo bastante bien No, no tengo ninguna Una curación aquí en el mazo D Se la tengo algo que me sobra No, no aparece La tengo full ofensiva Vale Vamos a meterlo entonces En el mazo de Misuti directamente Porque este a Junsal muera 970 de curación Seguro que es mucho mejor que El WhatsApp y Terno Que recupera un PS 60% de probabilidad de curar muerto Está bastante bien Aquí ahora la buena fortuna Se ha transformado en mala fortuna Creo que cada uso va rotando Vino a la red 100 66% de muerte Estos son todos para revivir Así que los voy a dejar Cacahuetes 850 La muñeca del odio esta Creo que no la tenía antes Se ha transformado desde otra cosa Y ahora da resistencia a todo En menos 10 En ataque Esto para bosses puede parecer Poco pero Está guapo El espejo Hace una resistencia a todo Más 20 Lo voy a dejar Esto 100% de curar muerto 66% de curar muerto Tengo alguna curación Peor Que Ataque de agua Le voy a quitar Quizá recupera 200 PS 100% de curar congelación Esto me lo voy a dejar también Me está costando encontrar algo Que quitar 770 Taza grande Se puede utilizar al atacar Pero no ocurre nada No sé si es porque Estaba haciendo algún combo Para hacer cerveza O para hacer alguna cosa O porque Me he bebido tantas veces El té verde Que se me ha agotado Pero Yo creo que Lo estaba haciendo Para hacer algún combo De estos Extraños O sea que Lo vamos a cambiar La taza grande Por Ah Estaba haciendo Té verde del bueno Que necesitaba Mezclar té verde Con la taza Y con algo más Me parece Y me salía el té verde del bueno Que recupera 1500 PS Ah Espérate Como hacía Ya no me acuerdo Ni los control A ver Maza de Misuti O otra vez este Mejor Quiero Ver si puedo hacer Más té verde Del bueno Voy a meterle La Junsalmora De momento No Voy a meterle La Junsalmora Y me voy a ir aquí A combos especiales Ah Porque si puedo hacer Más té verde del bueno Quiero hacer más té verde del bueno Es taza grande Más té verde Igual a té verde del bueno Voy a dejar la taza grande Tenía que mirarlo Sorry Ha pasado mucho tiempo Y ya no me acordaba Pero yo estaba haciendo Té verde del bueno Porque pasa De una corrupción De 770 A una corrupción De 1500 Y eso hace que Si tengo muchos Té verdes del bueno Eh Recuerda 1000 PS Y la esfera terrestre Otro de los ítems No Entonces era Era el colgante El colgante tenía La esfera terrestre ¿No? Porque eran el colgante El espejo Y la espada Supongo que era eso Ya no me acuerdo muy bien Tengo una memoria Un poco pez El huevo Defensa más 40 Por eso lo tenía Es que me está Costando encontrar Algo que quitar Tío Emblema lluvioso Es ataque 90 Le viene bien a Porque no tiene Muchos magnos buenos Eh Quitaría alguna tromba De nivel bajito Si tengo alguna tromba De nivel 1 Es que ya tiene Pocos ataques Pero bueno Voy a quitar Eh La tromba De oscuridad De nivel 2 Y voy a poner La taza grande Así puedo Seguir haciendo Téveres De los buenos Hacer citas 100% Vale Sorry por este Intermedio Eh Espérate Que esta tromba Sé que no uso Mucho a Liuz Pero por si acaso Me lo obligan En el futuro Vamos a Colocarla En su mazo Ataque Bain 24 Tengo 2, 3 Y ahí 2, 3, 4 8 Pues puedo quitar Por ejemplo Esta Vale Entonces Mi misión Ahora en la vida Es hacerte verdes Del bueno Y Resolver estos Puldes Y estoy viendo Una plataforma Azul No puedo subir Por aquí Puedo ir por atrás No puedo ir por atrás Voy a subirle El brillo A la pantalla No veo nada Eh Sorry si es mucho Mucha comprobación De todo Pero es eso Hace mucho Que no lo hago Tengo que Que acostumbrarme A todo el nuevo setup Que irá cambiando Así que Tenemos Para poder mover Los bloques Tenemos primero Que encender Con la llama El farol Y yo me acuerdo Que en el anterior Capítulo Me ponía Llené 3 magnus Multiusos De llamas Y poder Simplemente Recoger Del farol La llama Cuando te vayas A ir Que no lo he hecho En el piso anterior Pero bueno Vamos a hacer el combate Para que no moleste Las almejitas La concha de tu hermana Así que Vamos a Hacerle un 6 6 No quiero mezclar 4 4 Lo vamos a sacar así Aunque una fotí Me vendría muy bien Voy a dar eso 3 y 3 de Cronos Y hacer 3 dobles parejas Pero bueno Da igual Vale Con Misuti Vamos a hacer Cualquier cosa Porque no creo Que vaya a poder Hacer ninguna escalera 2 2 2 2 7 2 Nada Vamos a cortar el combo Porque no Y no voy a mezclar Oscuridad Las ferades Estén sube para todo Así que Lo vamos a dejar así Y se muere la conchita Así que de puta madre Vale Defensa Que para los argentinos Suena la mala Aquí Concha no es nada extraño Tengo el té verde Ya en mano Voy a quitarme Magnus Tenía que haberme quitado Más Magnus Porque si lo puedo mezclar Ahora con Con la taza Me sale otro té verde Del bueno Que son curaciones Muy buenas Y me vendría bien A stackearlas Cuanto antes 4-4 De hecho Lo voy a dejar vivo Voy a hacer 4-4-4 Con la voz Lo voy a dejar vivo Y voy a esperar El turno de Misuti Y a ver si puedo Hacer Ya que tengo un té En mano A ver si puedo Pillar la taza Y montarme otro Té verde Del bueno Vamos a hacerle Mira Aprovecho para Hacerle una fotillo Voy a quitar Magnus por aquí Bueno Aprovechando que estamos De vuelta Pues me tomo la licencia De hacer más té verdes De hacer fotillos Y hacer mierdas Vamos a hacer un turno ¿Cómo se cambiaba? Turno de curación No creo que era el mejor objetivo Porque estaba casi a tope Pero bueno Vamos a gastar Magnus El Ayuensal Muera Aquí está la taza grande Como no tengo más Como no tengo más turno Vamos a esperar El siguiente turno De Misuti Voy a hacer té verde ¿Era taza grande Más té verde O té verde Más té verde Porque el orden Creo que Sí que Ay Qué puta Voy a hacer taza grande Más té verde Porque quiero que Lea ese el orden Taza grande Más té verde Vamos a estar aquí Un ratito Sorry Pero Ahora se me ha Se me ha antojado Y lo vamos a hacer Porque me va a mejorar Mucho el mazo De cara a los siguientes bosses Que ya lo hemos En la parte final del juego Debemos estar por ahí cerca Ah No lo voy a pegar Por si acaso Tener esas curaciones De 1500 Va a hacer que me pueda curar Gastando un magnus En vez de gastando dos Así que taza grande Con té verde Igual a té verde Del bueno Otro magnus Es el segundo Que vamos a meter En el mazo De Bueno Le he curado al rival Tenía que haberme curado a mí Ah Pero eso Es el segundo Que vamos a tener Voy a tirarme cositas Aperto la defensa Y demás Y ahora sí Ya hemos hecho el combo Vamos a matarle Llevo Eh Estaba viendo El O sea Estaba rehaciendo El avance Que perdí y demás Lo hice en 5 minutos En un capítulo de 41 Y ahora llevo 20 Y todavía no he hecho ni nada No he subido nada más que un piso Así que 3, 2 Bueno Así ya voy a cortar el combo De cualquier forma Voy a haber hecho De hecho He hecho 3, 2, 2, 3 Así que está bien Ah Eso Hablo mucho Y hago mucha También he tocado un poco De configuración y demás Bueno Yo que sé Me lo perdonáis Eh Volveremos un poquito más Frecuentemente Intentaré Porque siempre digo lo mismo Ah Con el batten Que ya Lo podemos terminar Dentro de muy poquito Yo creo 7, 7, 7, 7, 8 8 8 8 De cronos y oscuridad Y debería morirse Porque vamos a hacer bastante daño He tirado algunas trombas De mucho nivel Creo Así que 710 Y al pozo Ok Tercero Experiencia Y aquí está Té verde del bueno Con una tromba de nivel 5 Oh Pillo la tromba Con una foto de nivel 3 Foto de nivel 3 Gente Té verde del bueno Y tromba de nivel 5 Necesito las trombas de nivel 5 Los té verdes del bueno Los puedo ir a Es que son 1500 de curación Y 100% de confusión ¿Qué hago gente? Pillo la tromba Es que esto aumenta a mi Y no Esto lo puedo hacer Cuando yo vea Pero es que la tromba De nivel 5 Me puede salir O me puede no salir Voy a pillar la tromba Gente Es que Oh Son 1500 de curación Es el doble Que las curaciones De las curaciones más altas Tengo alguna de 900 por ahí Pero es que 1500 Son muchísimos Como puedo hacerte ver Desde el bueno Cuando me salga Voy a pillar la tromba La tromba tiene prioridad Porque tengo muchos magnus De muy bajo nivel Todavía en En los mazos Creo que la tromba De nivel 5 Es prioridad Aquí Porque tengo Trombas de nivel 3 Tengo trombas de Incluso alguna de nivel 2 Todavía en el mazo Mira Tengo tromba de agua De nivel 2 O sea He hecho bien en pillar La tromba de nivel 5 Porque Aparte La curación es situacional El ataque lo necesitamos siempre Así que Cambiamos 4, 6, 1, 9 Por valor 8 No tengo alguna tromba De nivel 2 De valor 8 Para De hecho tengo el pescado Podrido este Mira Por el pescado Podrido Tromba de nivel 5 Let's go Tanto con el té verde Para luego no pillar El magnus del té verde Pero Ya que se Es lo que hay Vamos a tirar Primero esta Para poder bajar Y tirar la azul Puedo Es que no sé Si tengo que tirar La roja Para pasar por debajo O por aquí Va a haber un escalón Por el que Que no se vea Por la perspectiva No Voy a tener que tirar Primero el rojo Y luego pasar A empujar la azul Así que Vamos a empujar esta Luego podré pasar Por debajo Digo yo Antes saldrá Algún tipo de escalón En algún Bajan dos rojas Que hay que Colocarlas a la derecha Pero antes Puedo colocar la azul Sabía yo que Iba a tener Algún tipo de Perspectiva La cámara Se mueve esto Y ahora puedo empujar Primero la de arriba Porque si no Me quedo sin punto Ah Y se va moviendo Primero la de arriba Porque me quedo sin punto De apoyo Pero es que ¿Cómo subo yo ahora? ¿Cómo subo? Ah, este de aquí Ah, desde aquí Vale Supongo que luego Puedo subir La del fondo Eso es Es que la perspectiva No se ve muy bien A veces Y ahora la clave Es empujar Primero la de arriba Y luego La de abajo Para no quedarnos O subir del todo Primero Para ver que hay arriba Vale No podemos Empujar la de arriba Ok Supongo que ese escalón Bajará O pasará Algo Para luego Poder empujar La de arriba Vale, no Sube Sube la plataforma Ok, ok, ok Entonces Vamos a tener que esperar No, no, no Tenemos que Timearlo Vale, yo creo que Ah Mira que vi el otro capítulo Y creo que Lo que tenía que repetir Por eso tardé 41 minutos Yo me quedé por aquí No me quedé En el piso de abajo El punto El punto Que tenía que repetir Era este No el de abajo Mira que revié el capítulo Pero como lo revié Por dos Lo revié mal O algo Porque tampoco estuve Muy atento Al final del capítulo Debe ser Ahora sí que está Más justificado El capítulo 41 minutos De la otra vez Porque yo no me quedé En el piso de abajo Me quedé en este piso Y era este El punto Que yo estaba repitiendo Ahora me cuadra más Vamos ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo? Sí, me dio tiempo Vale, vale, vale Ok, ok, ok Ahora me cuadra muchísimo más Tenía que haber subido primero Para ver si Había algo arriba Ya no me deja Así que voy a tener que empujarlo Bueno, cae al agujero Pero me pregunto Si había un bloque azul Estoy viendo un bloque azul A la izquierda Pero me pregunto Si había que escalar Para hacer algo más arriba No sé, no sé Vale, ahora vamos a subir por aquí Bajamos por la derecha Empujamos el bloque rojo abajo Y espero estar bien bien Y no dejarme nada Ponemos esto Y vamos a ver Qué pasa por aquí Vale, se ha otro Plataforma Y ahora Espero no haberla cagado Surrigente Si hemos Revisto otra vez Este piso Pero bueno Estamos de vuelta Que es lo importante Ya sabéis que esta serie Va despacito Va con buena letra Va por el capítulo 73 o 74 Creo ya Creo que este es el 74 O sea que Capítulos normalmente Cortitos 40 minutos O así Ojo Ahí está Todavía hay que pillarlo Al vuelo Y lo he hecho bien Objetito ¿Dónde? Objetito Abajo del todo Y ahí ya teníamos El ascensor Hacia el siguiente nivel Así que tenemos que Bajar Pillar el objeto Y luego subir Tenemos este piso resuelto Que dará El siguiente piso Y otro más ¿No? Porque creo que este Era el nivel Tercero Y eran cinco niveles Ah no sé Bueno De pull les quedará El siguiente nivel Y luego el quinto nivel Se da para Alguna especie de combate Contra vos O para historia Hemos conseguido El magnus Escudo ardiente Ok lo podríamos equipar Para mejorar las defensas De alguien que No Ah no Para mejorar las defensas Sé que Sela tenía alguna defensa De fuego por ahí Yo que sé De De hace tiempo Este escudo ardiente Va a ser No perdón Ah no se puede equipar En Sela Calas tendrá alguna defensa Por ahí Guarrilla Esto es 125 de defensa 75 de fuego ¿Tiene alguna defensa De fuego? ¿Puedo sustituir Fuego por fuego? No Ah Vamos a ver Por ejemplo 94 Esto es bastante Eh ¿Eso qué es? Mujer desamparada Ataque menos 35 Vale Me sirve para Debilitar algún boss O algo 365 de agua Esta es muy Muy poca defensa Vamos a Sustituirla Aunque sea De otro elemento Y vámonos Para el cuarto nivel Supongo que será Último puzzle Y luego Cosita de historia Llevamos ya 27 minutos Sorry Me he enrollado mucho Hemos hecho muchas cosas Configuraciones Y mierdecillas No No te vayas Ostensor Cobrón Ah Pero Ya estamos avanzando Por fin Para hacer un capítulo De De 50 minutillos Eh Menos de una hora Lo que pasa es que Sé lo que va a pasar Va a haber historia Va a haber cositas Y se me va a alargar Mucho Igual tengo que dejarlo Justo antes de la historia Vamos a darle rápido A la llama Dime que me queda una Vale me queda una Menos mal que pillo las tres llamas Porque se me está olvidando Reobtener la llama del farol Cuando termino de hacer esto Vamos a hacer el combate Y me parece que Ah No me gusta Como digo siempre Depender de Safe stage Si veo que Estábamos llegando Al final del capítulo Y no me ha dado tiempo Ah A Hacer todo Antes de una hora Quiero hacer la foto Pero no lo vamos a parar 6-6 Y poker de 4 Si veo que no me da tiempo Haré un safe stick Justo antes de la parte De la historia Y es que Buah Es que tenía que haber cerrado Ya la grabación Porque es la hora del stream Iba a decir Y lo sigo jugando Justo después Pero voy a ver Como lo hago Vamos a centrarnos En primero Continuar Y luego ya veré A ver en que me dé tiempo Vamos a centrarnos En que me dé tiempo Y veremos ahora Lo que pasará Porque no quiero Que vuelvan a pasar Otros 10 meses Sin acabar esta zona Así que Kevin Spiller Y muerto el polga Ah No, no muerto Pero debe estar a punto Ah Ha huido Vale, me vale Por aquí no puedo hacer nada Vamos a quitarnos A Finisher Así que no me van a valer demasiado A ver si voy a dejar de pegarme este Porque Este va a ser el Golpe al video 6,62 Ok Vale Ah Una naranjita Tengo ahí con calas Un 3 Y otro 3 Y un 4 Y un 8 Y ya lo que sea Tengo que cerrar Esto Vinagre Vinagre Ojo Ataque de Espíritu Acompañante Let's go Espíritu Proceptor Dispelador de la luz Demons de la oscuridad Demons de la oscuridad Hacía mucho que no veía esta tío Ah 6,54 6,93 Con el bonus Vamos a hacer la fotillo Ahora si 1,1 1,1 No voy a mezclar agua con fuego 1,1 8 8 Subtornos 1... Ojo 1 2 2 2 3 4 5 47 Soy Normalmente pillo la pasta Pero no sé en qué momento me van a... Porque nunca he visto, por ejemplo El final del juego y me vuelvo a que Pueda haber en algún momento Una división del grupo Que vaya a tener que usar a Sabina obligatoriamente Que vaya a tener que usar a Liyud obligatoriamente Que no los uso casi Si tengo oportunidades para mejorar los mazos No quiero luego llegar al final del juego Y que haya... O por ejemplo Bueno, iba a hacer un spoiler del final de... De un juego que no voy a decir Porque si no es spoiler Pero hay RPGs en los que Hay veces que el combate final te dividen al grupo También Voy a pillar algún que otro Magnus Porque llevo Magnus del principio con Sabina Llevo Magnus del principio con Liyud Va a cambiar un poco mi política Con... Yo creo que hasta ahora Había pasado completamente Y había preferido la pasta Y había preferido otros Magnus Y ahora quiero reforzar un poco a todo el mundo Aunque solo use a estos 3 Próximamente Y aquí va bien Así que 7, 7... Cuanto más combates haya Menos tiempo me va a dar para seguir avanzando Pero los combates son muy largos Así que... Vale, me dejo luz completa para la siguiente Y pocos de 7 ¿Esta es el primer guión? ¿No? Lo menos de la próxima Lo voy a cambiar Solo para desbloquearme Lo siguiente Y vamos a Hacer un 7 Pilar Por aquí ¡Vamos! ¡El primer guión! ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 del bueno. A ver si me da para hacer un té verde del bueno. Voy a gastar todo esto. Estoy gastando bastantes... Ya solo que un enemigo intento hacer un té verde del bueno tío. 2500. Vaya overhealing que la acabo de tener. Voy a hacer un ataque ligerito por aquí. Y voy a intentar hacer un té verde del bueno tío. Aquí me voy a cubrir bastante el físico. Me voy a cubrir todo el ataque de oscuridad. Y si puedo, voy a hacer el té verde del bueno tarjeteando a Sela o a Kalas, el que esté más herido. Lo malo es que... Bueno, algo les va a curar. Igualmente no. Creo que solo tengo que hacer eso en todo el combo. Vale, como no quiero... Vamos a curar a Sela con las berenjenas. No es mucho, pero es algo. Quiero hacer el mancus del té verde del bueno. Ahora me van a tirar otra tromba. Pero bueno, vamos a... A la coletilla de hoy es pero bueno, pero bueno, pero bueno todo el rato. Voy a pegarle poquito siempre para dejarlo así en su siguiente turno gasta curación o algo. Se cura a sí mismo. Ah, y si no para dejarlo a tiro para matarlo rápidamente en cuanto haga el té verde del bueno. Porque tenemos aquí la cámara. Vamos a gastarlo todo. Tengo dos té verdes. Necesito la taza, tío. Necesito la taza. Tengo una taza, te tiro una tromba y te acabo con un finisher. Creo que no lo voy a matar con la mega inundación. Porque también le he curado por ahí un poquito. Creo que lo puedo... No, no he subido el ataque. Estoy un poco... Igual sí que lo mato. No, he mezclado luz de oscuridad. Deberíamos estar bien. Deberíamos estar bien. Sí, está bien. Y sí que le he curado... No sé... El cálculo va a uno. No sé qué cosa. O sea, lo que he preparado a la red. Bien. Me viene muy bien que le pegue a Misuti. Porque puedo. Me voy a tirar una de los té verdes. Todavía no he desbloqueado el mazo de Misuti. Hasta la taza. Voy al final a tardar muchísimo. No debería estar haciendo té verdes. Debería estar avanzando. Creo que no lo mato. Mujer desempurada para bajar el ataque. Es que quiero... Aprovechando que he visto lo del té verde. Quiero mejorar el mazo de Misuti. Lo máximo que pueda. Vale. Que le ataque a Misuti. Sería clave que le atacara a Misuti. Y le ataca... Ah, no. Le toca a Misuti. Vamos a hacer un turno hacia el propio Mis... Soy tontísimo. Soy tontísimo. Soy tontísimo. Vale. No vamos a desperdiciar esta oportunidad. Voy a subir a la defensa. Ah, sorry por este capítulo, gente. Sorry, sorry, sorry. Vamos a tener que dejarlo antes del piso final. Porque no me va a dar tiempo a hacer toda la historia. O sea, me daría tiempo si no hago el stream de hoy. Y si hago el capítulo de más de una hora... Pero ya sabéis que no me gusta hacer los capítulos de más de una hora. Voy a tirarla aunque sea a Lecuro. Da igual. Quiero que sean inferiores a una hora los capítulos. Me han salido todas las trombas ahora. Le voy a acuerro por si acaso, no quiero embasarlo. Es lo que hay. Sería sin cortes. Normalmente cortaría todo esto y diría... No, gente. Me ha hecho un té verde el vuelo. Pero aquí quiero que se vea todo. No huyas. No. Vale. Ahora he perdido el tiempo y no he... Pues mira, me llevo tromba de fuego a nivel 5. La foto... No la vamos a... Igual no me hubiera llevado el té verde. Pero si me dropea la tromba, hubiera pillado la tromba. Así que me ha hecho un favor. Me ha hecho un favor el colega. Tromba de fuego a nivel 5. Seguimos mejorando el mazo de Sela. No es con el té verde el bueno para Misuti. Pero... Vamos a seguir quitándonos. Por ejemplo, estoy viendo esta tromba de fuego a nivel 2. Valores... Valor 4 y yo tengo 2, 3, 7, 5. Tengo... Tengo un montón de trombas de fuego con el valor 4. Vale. Como tengo muchos 4 aquí de fuego, vamos a quitarnos un 4 de fuego. 4 de fuego a cambio de 2, 3, 7, 5 de fuego. Mejora bastante el deck. Así que yo creo que todos los combates de este piso ya están hechos. La silla... Como siempre. Y ahora se ve el croma. Ojo. Que la molla hay. Vale, entonces. Nos podemos centrar en el puzzle. Y el puzzle es tirar las dos rojas abajo y una roja en el centro. Para ello tenemos que tirar primero una de las rojas al lateral y luego empujar la roja que está por dentro hacia adentro, hacia la esquina. Pero si lo hago mal... Vale, esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Hay que empujar una de las rojas hacia adentro. Pero... Espera. Para empujarla hacia adentro porque quiero hacer escalón y luego empujarla. Quiero empujarla... No, eso no es la forma. Necesito empujar la de la roja del centro de tal forma que luego la pueda empujar por fuera. Pero si empujo hasta el borde, luego no puedo empujarla hacia el lado contrario. Entonces, yo quería hacer un escalón. Por ejemplo, empujar la roja del... Vale, me pudo a drama. Sí, ya sé cómo se hace. No iba mal desencaminada en mis primeros razonamientos, aunque vosotros no habéis podido leerme la mente, pero sí he ido diciendo algunas palabras clave. Vale, este puzzle se hace así. Sí. Vale. Este puzzle se hace así. No, pero luego como empujo... Es que no tengo un punto de apoyo si no para hacerlo. Pero entonces, como... Porque ahora no tengo ningún punto de apoyo para empujar esta hacia aquí, que era la forma de la que lo quería hacer yo ahora. Vale. Sé que no es nada complicado, pero tengo cero de IQ. O puedo tirarla hacia afuera. Es mucho más fácil. Puedo tirar una hacia afuera y ya está. Y muevo la del centro. Está en... Mi proceso mental era muchísimo más complicado que en real lo simple que es. Puedo simplemente tirarla hacia afuera y empujarla desde ahí y ya está. No, no tenemos. Lo único que... Voy a tener que esperar a que suba el ascensor, porque si no... Ah, no. Ni siquiera. Puedo bajar desde aquí. Era mucho más sencillo. He hecho todos los procesos mentales complicados y como siempre me complico yo solo. Porque la realidad es que es mucho más sencillo que todo eso. Era simplemente tirar una hacia afuera haciendo esto y ya está. Sé que el que haya estado atento ha podido ver qué procesos mentales estaba teniendo. Muchísimo más siempre que todo eso. Pero muchísimo más. Ahora empujamos esta. Es muy sencillo, muy facilito. Empujamos esta y luego la de arriba a la derecha directamente y ya está. La clave aquí es que hay que empujar primero... O sea, que hay que bajarlo. Vamos a pillar primero esto. Hay que bajarlo para tirarla de fuera. Porque desde fuera no puedes empujarla de dentro, hacia afuera y demás. Simplemente hay que tirar una de la gesta arriba hacia afuera. Uh-huh. Hemos conseguido el Magnus Rhapsodia. Esto es de Liuz. Finisher de nivel 7 de Liuz. Vamos a echarle un ojo. Mazo, Liuz. Se llama Rhapsodia, tiene que ser musical esto. O sea, que tiene que ser un Finisher de Liuz. Eso es. Finisher 205 de Liuz. Golpe Maestro de Luz de Liuz. Es para un prioritario especial que se convierta en un símbolo sagrado que recoge la luz de los arrodes para dañar al enemigo. 4, 3, 8, 9. Vamos a quitar... Ojo. Ternera, la mejor. Cuarto y último, estómago de la vaca. Conocido como Cuajar. ¿Cuajar? Es muy apreciado por su sabrosa carne llena de pliegues. Ojo, la mejor ternera tengo yo aquí. Le iba a quitar un Finisher, pero no sé si tengo... Sí que tengo alguna mierda por ahí. Tenía ahí un pescado podrido y no sé qué más, pero bueno. Me gustaría ver todos esos Finisher que no he visto de Liuz y de Sabina y demás. En algún momento podremos ver el cosito este que acabo de pillar. Ahora vamos a tirar la otra roja abajo y vamos a ver qué desbloqueo y por dónde puedo continuar. 43 minutos... Oh, se baja esto y va a subir todo lo demás. Y el ascensor subirá también. Me recuerda esta configuración al Light Crusader. Tío, lo tenéis en el canal... Oh, para guardar porque va a haber... No me equivocaba, el siguiente piso ya es historia. Así que no voy a tener que hacer Save State. Vamos a poder guardar y dejarlo por aquí y se me queda el capítulo perfecto en 43 minutos. Se me queda el capítulo perfecto en 43 minutos. Hemos hecho tres pisos, son... Yo qué sé. Vamos a mirar antes a ver si hay una... A ver si hay alguna plataforma azul que pueda empujar y pillar algún otro objetillo. Por si acaso, que ya iba a guardar y a despedir el capítulo. Me viene perfecto. Sé que tampoco ha sido un avance brutal y demás. Pero bueno, pues retomar un poquito y saludarnos y demás. El que las cero personas que van a ver esta serie de principio a fin, de golpe, no hay nada por aquí. No se van a molestar porque no estoy avanzando casi nada capítulo a capítulo. De hecho, habrá tan poquita gente subiendo... Bueno, con los remasters yo creo que ha... Porque este es el juego original, claro. Salieron los remasters en los cinco años que llevo subiendo esta serie. Han subido remasters disponibles para Switch y para Steam y demás. De Batten Kato 2. El 1 y el 2. El 1 no... O sea, el 1 es este. Y el 2, que es precuela, nunca había sido reeditado. Entonces, bueno, el de Game Kid tampoco, pero se me entiende. No había salido de Japón, perdón, era lo que quería decir. Entonces, supongo que con la aparición de los remasters habrá subido mucha gente a YouTube a estos juegos, ¿no? Que habían sido un poco olvidados. Cuando yo empecé, hay gente por los comentarios... Me suena, no sé si... Creo que era de esta serie. De hecho, era de esta serie. Que me decían... No, era de Fantasy Storyline. Bueno, da igual. Bueno, pues en Fantasy Storyline, que es otro juego más o menos de la época. Me decían... Alguien jugando a Fantasy Storyline en 2020. ¿Cuándo es? Qué raro, en esta época, ver a alguien que lo sigue subiendo, que lo sigue jugando. Pues yo estoy jugando al original. Si me hago con el remaster, aunque sea para Steam. Intentaré subir Batten Kaitos, la precuela. El Batten Kaitos 2. También a este canal de YouTube. Que seguimos igual de muertos que siempre, gente. Es lo que hay. Pero, de hecho, estábamos ejerciendo bastante con mis streams diarios de StarCraft 2. Pero la realidad es que este vídeo lo vais a ver. El asunto por otro personal de siempre y un poquito más. Muchas gracias a todos. Intentaré. Déjame un comentario y un like. Pero eso, no sé si dejarlo, porque acabamos de guardar. Si dejarlo... Obviamente no voy a guardar detrás de esto ni voy a hacer save state. Pero vamos a ver si hay diálogo o hay más torre. Hay diálogo, ¿verdad? Hay más torre. Y yo no tengo la llama. No me queda llama. Vamos a mirar... Vamos a mirar arriba. Porque hay un piso más de torre. De puzzle. Vamos a mirar qué hay aquí. Y parece... Sí. Este no es el último piso. Hay un piso más de puzzle y luego la historia. El siguiente capítulo se me va a quedar. Yo creo que con los 20 minutos de charla más bossy hay... Que no lo voy a confirmar, porque sé que hay o no hay. Sé lo que hay, mejor dicho. Vas a tener este pequeño mini piso. Y luego ya el siguiente sí que será la zona final. Porque nos habían dicho que eran 5 pisos. Así que gente, muchísimas gracias por estar por aquí de nuevo. Mi idea es grabarlo mañana. Aunque mañana creo que me toca trabajar por la tarde y no voy a poder. Pero bueno, si tengo tiempo libre, seguiré mañana con Batenkytos. Lo que digo siempre, al final pasa una cosa, pasa otra. Espero no dejar tanto tiempo entre capítulos. O sea, sé que en el último capítulo también lo dije y pasaron 9 meses. La vida es así, supongo. Y yo no vivo de esto tampoco y las excusas de siempre. Pero nada gente, muchísimas gracias por estar por ahí. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.